Somos Marcel, todos somos Marcel, exactamente. Hashtag te cagaste el chilo. No, eso estuvo bueno. Marisela Santibáñez, ¿te robaron la frase? No, ayer me devolvieron la autoría. ¿Te robó la autoría? Ayer me devolvieron la autoría porque, bueno, en realidad también... La reina, la queen te robó. Es fuerte, sí, la autoría. Pero es fuerte también para nuestra compañera Carol Cariola, está recibiendo todo el ataque constante, porque parece que ella es un foco de ataque. Sí. Cuando finalmente, la frase está muy bien dicha, la frase yo creo que quizás no es lo correcto. No estoy ofendiendo a nadie. Es una descripción. ¿Encuentra usted? Sí, me encantó ese peinado, me encantó. ¿Te gusta mi peinado? Estoy en muerte de calor, pero no importa. No estoy ofendiendo a nadie. Estamos de vuelta en la sauna de los que sobran. En el sauna de los que sobran, pero ya se viene... El Bikram. Ya se viene el ventilador. El Bikram de los que sobran. Ya se viene el ventilador. La verdad es que en ese momento, en ese momento cuando tú sientes lo que sentimos todos los diputados que estamos ahí, hay una reacción que tiene que ver con toda la gente que uno representa. Hay una reacción o una sensación que viene desde lo más profundo porque finalmente nos estás permitiendo que toda la gente, nuestras madres, abuelas, tías, nuestras trabajadoras, las profes, reciban 250 lucas de pensión garantizada universal. Lo primero, estás dando pie a la ilusión de impuesto. O sea, le estás dando un año de libertad absoluta a aquellos que eluden impuestos y los impuestos que parecen ser malos y aquí voy directamente a algo que la gente tiene que entender. Cuando le preguntan al diputado Iván Ibañez si es que él votó a favor o en contra de la reforma de Sebastián Piñera, lo que pretendía esa reforma era rebajarle los impuestos a los grandes empresarios, aquellos que finalmente hoy día manejan este país. Manejan todo, el lucro en la educación, el lucro en la salud y todo aquello. Yo le quiero venir a explicar hoy día a ustedes, no, porque ustedes lo tienen muy claro en este programa, sino que a la ciudadanía, especialmente al Distrito 14, especialmente a todos los que conversé el día de ayer en Peñaflor, en San Bernardo, con la gente de los comités de vivienda, que tuvieron una desilusión grande porque estaban esperando las 250 lucas. Y aquí es donde me detengo. La democracia y el Parlamento es para discutir algo que se pone sobre la mesa. Cuando tú rechazas en general la posibilidad de discutir, estás poniéndole todas las trabas a la democracia, estás poniéndole todas las trabas para lo que te eligieron, que es parlamentar. Y eso es lo que quiero discutir acá. Mira, si tú tienes, por ejemplo, algo que decir respecto... O si tú quieres defender a los empresarios, como históricamente lo ha hecho la derecha, porque yo aquí no vengo a emplazar ni al señor Undurraga, ni al señor Coloma, no vengo a emplazar a la UDI, no vengo a emplazar a Diego Chalper, no vengo a emplazar ni siquiera a Joana Pérez. Y lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, porque Joana Pérez salió muy fuertemente a decir que a quien había que apuntar eran los tres votos que se habían perdido ahí en nuestra coalición. Por lo tanto, claramente entendemos que ella no es parte de esta izquierda o no es parte de la coalición. Fue elegida democráticamente. Pero por lo menos lo dice. Pero lo dijo y se lo dice a la ministra. Se lo dice a los ministros. Para que sepan. Y aún más importante, lo dijo a su electorado. Exacto. Oye, yo no me he puesto los fonos, nunca me he puesto los fonos. No te preocupes. Pero es que yo soy mujer de radio. Sí, claro. Entonces, el tema es que cuando tú comprometes un voto, o sea, Analia Uriarte, yo la quiero abrazar fuertemente a la ministra, sé todo el esfuerzo que ha hecho. Y ella lo dice ayer en Canal 3 o antes de ayer en una entrevista, no sé si en Canal 3, CNN creo que la vi, diciendo, esos votos estaban comprometidos. Ella es una de las... A ver, ya, pongamos un panel de ahí. Primero, Pablo Pavlovsky de Puente Alto dice, primera pregunta, ¿es verdad que Mariseca fue quien ajustició a Giles diciéndole, te cagaste a Chile? Les tenga que mostremos el video, ¿no? Chiquillos, podemos mostrar el video. No, pero es que... En el semana de adentro. No, 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 porque lo dice primero Marisela. Es que lo que pasa es que yo quiero contarles algo. Esto es una infidencia. Yo conozco hace muchos años a Marisela, hemos trabajado juntas, conocemos a nuestras familias, etc. Y la Mari siempre ha sido así. Está ahí en el estadio, donde sea, es la primera que grita, la primera que chifla, la primera que hace la paya. Sí, es verdad. Y vota a favor. No, y después como que suma a los demás, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo quería mostrar. Mostremos el video, porque es verdad. Es nuestro caudillo a la Marisela. Te cagaste, Chile, ¿no? Y después sale la... Asusando a las parlamentarias. Mira, escuchemos el momento exacto donde esto sucede. Es antes cuando lo diga. Ahí, pongámoslo del principio, porque es un poquito antes, chiquillo. Ahí está. Veo que Diego Igañez no abre la boca. Sí, no. Ah, sí. Ahí, te cagaste a Chile, hueón a la ley. Hay que asumirlo y hay que asumirlo con orgullo. Y después lo grita Carol y ahí ya todos después se ponen a gritar. Hay que asumirlo con orgullo, ¿sabes? Porque quería... ¿Me puedo parar o no? Sí, obvio. Vamos a parar. Yo estaba parada, me senté, pero... Para dar más dramatismo al momento. Caguinístico. Claro, lo que pasa, queridos compañeros, queridos colegas, querida ciudadanía, es que frustra, frustra enormemente. Porque Viviana, y bien lo decía hoy día Pulitzer, uno tiene que tener un coraje. Yo hablé con ella. Yo no voy a dejar de empatizar con Viviana. Yo no voy a dejar de empatizar con una diputada que se sintió agredida. Ahora, para ser diputado hay que tener cuero chancho. Y la mismísima Pamela Giles decía esto es sin llorar. Ella lo decía siempre. Esto es sin llorar. Y ella te puede emplazar y decir las barbaridades más grandes en Twitter y todo. Entonces ahora se sorprende tanto. Bueno, todos empatizamos. El mismísimo Ministro Marcel en la discusión de la reforma cuando estábamos antes de votarlo, él decía, porque no alcanzamos a discutirlo, él lo decía, ningún ministro se puede permitir esto. Y habló y le dio palabras de apoyo a la diputada. El tema es lo que decía hoy día Pulitzer. No podemos sentirnos grandes ni celebrar el 8M si nos vamos a achicar con un grito de un ministro. El ministro, si a mí me viene a levantar la voz, créame que yo le voy a decirle unas cuantas de vueltas. Porque tampoco le estás pidiendo nada personal. Nada personal. Le estás hablando acerca de una problemática que tú tienes en tu distrito con un colegio. El ministro podrá no haber estado en su mejor día. Lo que ustedes quieran. Pidió las disculpas. Me parece que a veces no es necesario solamente las disculpas. Era todo el mundo. Pero créeme que yo fui a decirle, compañera, usted fue electa por la ciudadanía. Un ministro es electo por la confianza del presidente. Así que usted no se achique. Lloramos en el baño después. Si le sube la presión, bueno, también se tiene que entender que no todos los seres humanos somos iguales. Pero hay que tener cierto coraje para estar en ese lugar. Porque yo sí que he resistido varios ataques a Carol Cariola. Y podría nombrarte un sinfín. Inclusive las mismas diputadas que están ahí cuando uno presenta a veces proyectos medio polémicos, recibes ataques. Pero en este caso, cuando tú comprometes los votos a una ministra, a un gobierno, en el caso de Viviana, estoy hablando, y de Monica Arce, los comprometiste, le dijiste a la ministra que contaban con esos votos, esos votos se cuentan matemáticamente. Claro. Es por eso que sale, no sé si una senadora... O sea, pucha, ¿cómo Analia Uriarte no se fijó en qué te va a pasar? No, por eso, es que, ¿sabes cómo se llamaría eso? Boycott. ¿Cómo se llamaría eso? Eso. Un boycott. Un boycott a tu gobierno, a tu propio gobierno. No es democracia eso, Analia. No es democracia. Pero no es tu propio gobierno. Porque yo creo que nadie contaba, nadie contaba en el voto de Pamela Giles. Yo no cuento nunca con el voto de Pamela Giles. ¿Ah, sí? Yo no cuento en nada con el voto de Pamela Giles. Yo ya lo cuento como un voto más de los republicanos. ¿Ah, sí de fuerte? Pero claro que sí. Porque hay trabajadores de la Cámara de Diputados que de repente te comentan y te dicen, oye, aquí a la vuelta estaban abrazándose y celebrando la caída de la reforma entre los republicanos y la diputada. Es súper fuerte. ¿Estaba Pamela Giles celebrando con los republicanos la caída de la reforma? Yo no lo puedo asegurar, hay cámaras en todos lados, pero es fuerte cuando tú ves así como la hicimos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me pregunto, y tengo una colega además, que dice que efectivamente en el momento en que ella sufre el ataque del ministro, Viviana Delgado, Pamela Giles le decía, bueno, una forma de responderle al gobierno es votando en contra de la reforma tributaria. Es que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Es que, ¿sabes que ahí hay que hacer un paralelo, yo diría también, Mari, porque en el fondo ahí no está ahí perjudicando al gobierno. No es el gobierno el que se perjudica cuando nosotros... Es Chile. Es la gente más necesitada de país. Oye, nosotras vamos a seguir recibiendo el millonario sueldo que tenemos. Yo invito a los parlamentarios ahora que hoy pongamos sobre la mesa la rebaja de la dieta parlamentaria con la negativa a la reforma tributaria. Se los pongo sobre la mesa. Porque no tengo cara para enfrentar de repente a nuestra ciudadanía y decirles, bueno, se votó en contra, no vamos a levantar la PGU, no se van a poder rebajar todas las listas de esperas. Se va a poder seguir eludiendo impuestos a aquellos empresarios, señor. No vamos a poder tenerse a la cuna universal, señor, porque para allá iban las lucas. Exacto. Para allá iban esas lucas. Era una reforma preciosa y no era tan agresiva como son otras reformas que pudieran afectar tanto a la derecha. O sea, es lo que tú planteas, Marisela, del dolor, ¿no? De esta idea como de dolor con la ciudadanía. Entonces, estas personas están ahí por intereses solamente propios. O sea, es que esto ya queda en evidencia absoluta porque me imagino que esa gente que tuvo que haber votado por ello no votó específicamente, por ejemplo, Pamela Giles. No creo que sea la... o parece que ahora sí, parece que ahora sí es la elite que vota por ella, ¿no? Entonces, en el fondo hay una suerte. Pero la elite no está en la florida. Es que ese es el punto. ¿Te das cuenta? O sea, no le remuerde un poco la conciencia de decir, no, es que salí, oye, es que fui al baño. Oye, pero si no estamos con niños de kinder. Es que eso es ridículo, ¿no? Es ridículo. Incluso la excusa de que fui al baño o la excusa de que subí a mi oficina, yo vivo con una permanente alarma acá en el oído. ¡Clan! 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 Que es para que vayamos a la sala después. ¡Clan! 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 Suena súper fuerte esa cuestión. ¡Clan! 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 Eso cuando tú vas a escuchar... ¡Clan! ¡Clan! No sé si estoy haciendo el sonido exacto, pero estoy tratando de hacerlo. ¡Clan! 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 Es que falta quórum. Y cuando es... ¡Pip! ¡Pip! Es porque tenemos que ir a votar. Entonces, una palo vivo y nada más. Lo digo en los términos más populares posibles. Es ridículo lo que dijeron. Es ridículo. Es que es muy ridículo. ¿Sabes por qué? Porque... Y hay que dejar muy claro. El no pretender discutir la reforma es meterse en el bolsillo, y no voy a decir otra parte, los ocho meses que han tenido de trabajo. Y luego me encuentro en un ascensor con dos parlamentarios de derecha. Y lo puedo decir porque son diputados que le tengo bastante buena onda. El diputado Undurraga, la diputada Catalina del Real, nos encontramos, bueno, pucha, ¿cómo estás, Marisela? Bueno, aquí, bastante triste, le digo yo. Es bien difícil entender esta negativa. Y me dicen, bueno, pero es que nosotros salimos a salvar a las pymes. Por favor, mentiroso. Sale un documento de las pymes hoy día, sí, firmado por todos. Es patológico ya. No me pongas argumento. ¿A qué pymes? Mira, a la única pymes que salvaron fue esta pymes de la ilusión de impuestos. Esta que tienen los grandes empresarios para eludir el impuesto. Juan Pablo Suet no representa a las pymes, digámoslo, por favor. Mira, y fíjate que yo le decía, le leí a Hassan, el titular que más me llamó la atención, porque el único que creo que dijo la verdad es el diario financiero. Pero vamos a ir a otro. El título fue, sube el impuesto a las pymes, se mantiene la exención a arriendos DFL2 y se amplían deducciones de intereses hipotecarios. Diez efectos del rechazo a la reforma tributaria. A mí me han llamado colegas, incluso compañeros de curso. Qué curioso cuando uno... Qué loco. En esta labor que uno tiene se va encontrando con gente que dejó en el camino, pero que son gente que fue igual a ti. Yo estaba en un colegio ahí en el Luis Paster que era más triunfador que ninguno porque me echaron del compañero María, obviamente. Y en ese... Se sabe. Se sabe. Se sabe. Y en ese momento, cuando me llama, y lo voy a decir, Cristian Satterlán, un querido compañero de curso, casi con lágrimas, con rabia, diciéndome, Marisela, no puede ser que hagan una caricatura tan burda. Porque a mí me afecta. Me afecta porque yo pago las contribuciones de mi casa, porque soy además pymes, él es pymes. Y vienen a decir que por las pymes, que salvaron a las pymes. Pero yo quiero entrar en un tema que también me parece relevante. Cuando tú tienes 10 votos asegurados de distancia en una votación tan relevante como la reforma tributaria, digamos que el gobierno tenía 10 votos para relajarse, si se cae uno, si se enferma otro, si convencen a uno, tú puedes tomar decisiones. Cuando tú tienes tan apretada una votación, tan apretada una votación, tú no te puedes permitir que diputadas que finalmente son, efectivamente, y se nota que son parte del gobierno, vayan a una asamblea en Medio Oriente y no tengamos la excusa para decir por qué Claudia Mix no votó. Se lo digo sinceramente, lo digo con responsabilidad. Yo sé que esto puede traer consecuencias. Claudia Mix va a una asamblea... Ella escribió que se había pareado. Expliquemos bien de qué se trata eso. El pareo es súper simple. En una votación, para no afectar el quórum, cuando tiene quórum una votación, porque ustedes saben que hay quórum de 5, 6, todos esos quórums... Es para la mayoría, ¿no? Ya. Existe lo que es el quórum de mayoría absoluta, que es los diputados y diputadas en ejercicio. Entonces, ese quórum no cambia, es un número fijo. Pero en el caso del quórum simple, es la mayoría de los que están en sala. Entonces, ese quórum sí cambia dependiendo de la cantidad de personas que están ahí. Por supuesto que sí. Y eso es como afectado. Lo dijo perfecto aquí, pestañas. Yo le voy a decir, siempre pestañitas. Aunque a él no le guste. Pero aparte que es muy certero en sus comentarios y puede hacernos esta parte que uno va como disparando. Ahí se le nota a los cientistas políticos al cambio. Pero claro que sí. En ese sentido, con esta aclaración, ante una reforma tributaria yo no me puedo permitir ir a una asamblea en Medio Oriente ahora. ¿La asamblea saben cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? El día de hoy. Me está ahí. ¿O sea, podría haber estado? El día 6. Yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo, porque ya salió en las redes sociales, están los documentos, yo se los puedo mandar, donde sale el permiso de Claudia Mix y donde sale también que la asamblea empieza recién hoy día. Y diputados como, creo que el diputado, no quiero equivocarme, Harry Jurgensen, incluso el secretario general de la Cámara de Diputados, también están invitados a esta asamblea, que es muy importante, nadie le quita la importancia. No es más importante que la reforma tributaria. No es más importante que el alza de la PGU para los ciudadanos y ciudadanas de Chile. No es más importante que la evasión de impuestos o la ilusión de impuestos de los grandes empresarios. No es más importante que las salas cunas que necesitamos tanto para las mujeres, sobre todo celebrando este 8M. Que se acaben las listas de espera. Que se acaben las listas de espera. Entonces, todo aquello no puede ser más importante. Y si el diputado Harry Jurgensen, que está también convocado a esta asamblea, estaba votando. Estaba votando. Y el secretario de la Cámara estaba en la testera. ¿Por qué una diputada de gobierno no está? ¿Y por qué dice yo estoy representando a Chile? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Yo no necesito que ella me represente afuera. Yo tampoco. Yo necesito que ella me represente acá. ¿Te das cuenta? O sea, a mí qué me importa. O sea, terrible todo medio ambiente. Pero no, yo necesito que ella esté acá. Es que es una vergüenza. Es que es demasiado vergonzosa la situación. O que la gente castigue a esta gente después y no la saque. Pero fíjate que es súper difícil cuando pasa eso, porque ¿sabes lo que viene ahora, querida? ¿Qué viene ahora? La necesidad de la ciudadanía. Por supuesto. Y se va a levantar el tema del sexto retiro. Se va a levantar el tema. Yo, esto no es mérito de Pamela Giles. Y seguirle sacando plata a la gente de su bolsillo. Pero espérate. Acuérdate que los responsables de que el kilo de tomate subiera al doble que los limones, que el aceite, tanto que se habló, tanto de que esto no iba a afectar o sí la inflación, cuando no teníamos precedentes. Pero era tan necesario ese retiro. Porque el presidente de la época, el señor Sebastián Piñera, no cedía con la ayuda. Y estábamos enfrentando una pandemia, una crisis social enorme. Tuvimos que hacerlo. Yo lo dije. No es una buena política pública, pero yo la voy a apoyar. Perfecto. Ok. Pero ¿qué pasó? Todo lo que dijo, incluso el ministro Marcelo, no siendo ministro, que esto iba a afectar y que iba a subir el tema de la inflación. La gente lo vivió. Lo vivimos todos. El aceite, el tomate. Imagínese usted ahora que sin esta reforma tributaria tuviese la gente esta necesidad de tener plata, de tener... Ok. Yo también entiendo, porque yo fui una de las que defendió el tema de que tú puedes pagar una operación, tú puedes pagar una cosa de salud, tú puedes pagar lo que te falta de tu casa para que no te la quiten, tú puedes pagar la matrícula de la universidad con ese 10%, todo lo que tú quieras, pero tú te imaginas a Levalle lo que va a costar, o sea, Pamela Giles no quiere que usted coma pan, Pamela Giles no quiere que usted coma pancito con tomate y palta. Pero ¿quiénes somos los que todavía tenemos plata en la AFP para poder retirar? Exacto. No los más necesitados. O sea, ¿quiénes son los que tienen plata para retirar de la AFP? Son esto al lado de todos los que iban a recibir una pensión garantizada universal de 250.000 pesos. Mamita, perdona. Perdona a esta gente, pero no sé, no sé si decirte perdón en realidad. Cóbrales después, porque en realidad, mi mamá por ejemplo era una que se iba a ver beneficiada de la AFP. Mirá, 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 me emociona. ¿Y cuántas personas más que nos están viendo hoy día? Un caballero escribió recién que él y su señora son los dos pensionados. Estaban tan ilusionados de tener ese dinero. La mamá, voy a decirlo así, los papás de la Carolina Marzal, los papás de la Ana María Gasmuri, son... Yo le había dicho... Yo las vi tan tristes, se nos caían las lágrimas, se nos cayeron las lágrimas, porque créeme que las 360.000 familias de San Bernardo, en Peñaflor, ¿cómo le vas a explicar esto? Gente que, como tú bien dijiste, ya no tiene plata en la AFP, así es un mínimo de gente, pero va a ser un tema, va a ser un tema que vamos a tener que saber enfrentar, y en eso yo emplazo, o no emplazo, sino que invito a mi gobierno, invito a los diputados también de izquierda, a todos, a que nos pongamos antes a tomar definiciones. ¡Ahora, ya! Oye, vamos a... Perdona, solo quería decir que este es el documento que confirma lo que decía Maricera, que hoy recién parte esta asamblea. En Barreña. Pero qué necesidad, como decía Juan Gabriel... ¿Para qué tanto problema? Exacto, de irse antes de votar. Algo tan importante como la reforma tributaria, tan fundamental para poder hacer los cambios... ¡Hasta uno iba al Consejo de Curso cuando había que votar por el presidente! ¡Qué lindo el comentario! ¡Es verdad! ¡Qué horror! Totalmente cierto. O sea, yo voy a toda la asamblea de Colo-Colo cuando se pretende definir algo, voy a evitar... Mira la tontera que estoy diciendo, pero es así, porque es algo que a mí me importa. Exacto. Ah, es algo de interés mayor, no es... O sea, incluso eso que es de interés personal tuyo, imagínate esto que es un interés de todos nosotros. No sé qué colocó el chile, pero no sé qué. Y Marisela es pueblo. Ya tuvimos una gran excusa. Pero tú no te acuerdas. A ver, recuerda que mañana el clásico... Casán quería decir algo. Después terminamos... No, solo para reforzar lo que dijo Marisela, en términos de la posición de las pymes, por ejemplo, es posible que hay pymes que están muy desconformes con ciertos elementos de la reforma tributaria. No todos, por supuesto, porque hay muchos dirigentes gremiales de las pymes que dicen que es una excelente reforma. Pero pongamos al lado de los que dicen que habían partes muy nocivas para las pymes, que es una posición perfectamente legítima de parte de dirigentes gremiales de las pymes. Pero la intención de legislar no es la misma cosa que votar a favor o en contra de las partes específicamente relacionadas con pymes. Entonces, cuando tenemos la posición de la Confederación Nacional de la Convergencia de Gremios, Pymes y Cooperativas, que es el tremendo multigremio que representa a las pymes, que dicen que una vez más perdió la ciudadanía y las pymes, que dicen que eso es malo para las pymes. Cuando Fantuzzi, que es presidente de ASECMA, que es la Asociación de Exportadores y Manufacturas, dice que a lo largo la reforma tributaria era positiva para las pymes. Que es una posición pro eso, pro los detalles del proyecto de ley. El momento en que uno vota en contra de la intención de legislar, no va solamente en contra de esos dirigentes que estaban a favor de la reforma. También es incoherente con los dirigentes que tenían críticas con la reforma, pero decían, de todas formas, Chile necesita subir los impuestos en general para asegurar la paz social, mejorando la calidad de derechos sociales. Mejor dicho, no puede ser. Mejor dicho, no puede ser porque... Pero déjame decir algo, Alejandra. Porque lo que estamos escuchando es relevante. ¿Sabes por qué? Porque esto es como lo siguiente. Si en una población, en un barrio, ¿cierto? Hay problemas. Tenemos el problema de la plaza, tenemos el problema de la delincuencia y tenemos el problema de la luminaria, ¿cierto? Esto es el problema. Y resulta que la presidenta de la Junta de Vecinos pone sobre la mesa esta solución. Vamos a hacer un cambio, una reforma, ¿no? Vamos a reformar esto y vamos a arreglar esto con... Mira, vamos a sacar plata de los impuestos que ustedes nos están pagando, o en este caso, por ejemplo, en un edificio serían los gastos comunes. Los gastos que ustedes pagan, entonces, vamos a dirigir los gastos a iluminaria, el 70%. Y das una solución. Resulta que la mayoría no está de acuerdo. Pero cuando tú dices, pongo esto sobre la mesa para que lo discutamos, ¿qué dicen? Sí, pero no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Era tan simple como que la derecha, y que lo teníamos en sus indicaciones, por ejemplo, rebatiera constantemente el tema de la ilusión de impuestos, porque históricamente la derecha ha defendido los intereses de los empresarios. No tenemos duda de aquello. Exacto. Pero en este caso, no nos dieron la posibilidad ni siquiera de discutirlo. O sea, se negaron a la posibilidad de discutir la reforma. Eso es lo más antidemocrático que yo he podido ver, y eso es lo que hoy día hace que nuestro ministro, Mario Marcel, saque una voz que no habíamos escuchado. No, quien pierde acá, quien gana acá, es muy claro. Ganan los que eluden impuestos. Ganan efectivamente los que no quieren que se termine en el tema de la salud primaria las filas y las esperas de tanta gente, porque ellos seguramente se atienden en clínicas privadas, que hoy día también están en cierta problemática. Así que va a ser bien complejo el cómo vamos a enfrentar esto. No son buenas noticias para Chile, pero que esto se pierda por dos votos que estaban comprometidos con el gobierno, me parece que primero podría llamarse boicot, y luego la responsabilidad de aquellas diputadas, porque yo he visto a Jorge Brito llegar con muletas, y que por eso lo relevo, lo abrazo y lo quiero mucho, he visto llegar diputados recién operados, incluso suspendiendo operaciones, el compañero que estaba con su brazo malo, para llegar a votar. ¿Por qué es así de necesario? Y bajo el gobierno de Sebastián Piñera, votaciones de esta magnitud, jamás se les permitió a ningún diputado, y no lo habrían hecho tampoco, porque si hay algo que deberíamos aprender, de lo poco que deberíamos aprender de ellos, es cómo son restritos. Son ordenaditos, claro. Mira, Weichafe 1492 dice, hay que volver a reponer en el Senado este proyecto y dejar en evidencia a la derecha económica que quiere hacer fracasar al gobierno de Boric. Hoy día la opinión pública está bien alineada en esto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podría hacer? Tú dices que es imposible. Es ridículo. La insistencia es con un quórum de dos tercios del Senado. La estrategia del gobierno fue pasar toda esta reforma en la Cámara de Diputados, donde supuestamente tienen una mayoría, y después abrir a un tremendo debate en el Senado, donde realmente necesitaban perquinear votos desesperadamente con personas de la derecha que son un poquito menos extremistas para poder pasar esa reforma, porque en el Senado no tienen ni cerca de mayoría, ni a prueba de dignidad junto con socialismo democrático, ni juntando con la DC. Entonces es súper complicado. Y decir, bueno, ahora vamos a conseguir dos tercios en el Senado, es una ridiculez. La estrategia ahora tiene que buscar otros impuestos. El Royalty Minero sigue porque es otro proyecto. El impuesto a los superricos. El impuesto correctivo de los impuestos verdes habría que buscar la fórmula de subir, porque la recaudación es bien baja, en realidad. 0,9% del PIB, que no es suficiente para financiar la PGU, que en este momento lo que hay que hacer es preocuparse solamente de salvar primer punto en el gráfico del gobierno, sino que es el de subir la pensión garantizada universal a 250 lucas. Es bien cara la propuesta. Y para hacer eso, entonces hay que buscar otras estrategias. Pero la reforma tributaria se tiene que esperar un año, no hay forma de insistir. Pero quiero volver a un punto. Escucha, eso de esperar un año es simplemente porque se rechazó en general. Claro. Y eso es todo el punto. Eso es todo el punto. Cualquier proyecto que se rechace en general en la Cámara de Diputados tiene que esperar un año. Son las reglas del juego. ¿Cómo no podemos tener esa conciencia? ¿Cómo una diputada de la República? Y fíjate que aquí recae todo en Maipú. Mira qué curioso. ¿Por qué? Claudia Mix. Claudia Mix. Viviana. Delgado también es de Maipú. Claro. Son de Maipú. Son de Maipú. No, que la gente de Maipú somos muy dañinas. Oye, yo tengo a toda mi familia entre las reglas y todos en Maipú. Pero es interesante eso porque es simbólico de las diferencias en el país. Y visiones. Al final lo que vimos, voy a repetir esto, con Mario Marcel en su nuevo disfraz de ultra izquierdista con la barba. Yo creo que eso pintaba mal desde el momento en que Mario Marcel dejó la barba. Definitivamente. Esto está mal. ¿Pero lo escuchó en La Moneda? Sí. ¿Lo escuchó en La Moneda cuando él dice si a alguna diputada le molestó mi barba o no le gustó como la saludé? Sí. No puede cambiar tu decisión. No, porque mira, si lo dice el diario financiero que es tan comunista, tú sabes. Se pone así como de ultra izquierda. Los ultra izquierda siempre tienen la misma pinta. O sea, tienen barba, pierden en su decisión política y van puteando a los más poderosos de siempre cuando pierden. Es un perfil. Entonces, cuando Mario Marcel dejó crecer la barba ya estaba cumpliendo un perfil de un ministro de Hacienda ultra izquierdista y con eso la pérdida de su proyecto de ley ya estaba como en el horizonte. Pero insisto que... Daniel Jaube, ¿te puede ir a afeitar ahora, por favor? A ponerse así, como los ganadores. Acá en Loprado, dice Juan Orellana, y en muchas otras comunas pobres hay muchísimas personas adultas mayores que hacen uso de la PGU. Estaban muy esperanzados y esperanzadas de esa reforma tributaria. Es muy lamentable lo que ocurrió. Es muy lamentable. Yo, la verdad, es que hoy día... Ayer salí, fui a cuatro comités en San Bernardo, les mando un beso grande a la gente de Peñaflor, a nuestro macho allá en Peñaflor también, que estuve con la comunidad mapuche. Es brutal, porque no tienes respuesta. No tienes respuesta y... Y decirles, tenemos que esperar un año. ¿Sabe qué? Vamos a estar un año más permitiéndole a los empresarios que eludan impuestos, total, un año más. Son tantos los años que han eludido. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y vuelvo a decirlo, nosotros no contábamos y yo no voy a contar nunca con un voto de Pamela Giles. Es por eso que se me sale el indio o la india o esa cosa que yo tengo y lo que dice Alevay es súper cierto. Yo levanto la voz porque yo dije, yo tengo la voz gruesa y yo vengo aquí a ser la voz de los sin voz a propósito de la voz de los que sobran. A ser la voz de los sin voz. Y cada vez que estoy en mi territorio yo le digo a la gente, tienen suerte de que yo tenga la voz ronca, gruesa, porque la voy a levantar en el escenario que sea. Quizás no soy una economista, no soy toda la formación que puede tener un Diego Chalper, pero conozco la calle y tengo la sensación del pueblo mucho más de aquellas diputadas que dicen representar al pueblo pero que no están en sus territorios. Y no están en sus territorios porque si estuvieran en sus territorios tendrían esa sensación que tiene uno. Y votando en contra de su gente. ¿Votando en contra de su gente? Eso es muy horrendo. Es de verdad de telecine macabra. Por eso Lorena Pizarro que sale al pasillo, curiosamente justo la capta una gran periodista y logra ser viral cuando le dice con el pueblo no hay que enjuagarse la boca. Uno no puede enjuagarse la boca con el pueblo porque es enjuagarse la boca y escupirlo. Eso significa, ¿no? que lo dice de mucha mejor forma que como lo digo yo. Ah, no sé. Lo dice de mejor porque estamos en el parlamento y viste que te exigen tener una altura con postura. Cuando usted viera como grita y lo digo con todo también el respeto que me merece Francisco Undurraga o Francisco Undurraga cuando pierden algo cuando no está de acuerdo grita desde su puesto pero sí es eufórico. Él es de Católica. Él es tan fanático del fútbol como yo. Ya. Ese es el grito de barra. El señor Bobadilla. Que también yo me saludo cordialmente con el independiente que las diferencias son abismatantes. Bobadilla grita de allá y le grita a los ministros y le grita a la testera. Y nadie se desmaye en ese momento. Disculpa. Cuando grita una diputada que además de que yo soy de es de conocimiento público mi asociación con el fútbol con Colo Colo específicamente mi forma eufórica porque soy actriz dramática muchas veces soy intensa porque siento el dolor porque sé lo que es esperar en un hospital público y no me hago la vístima como dice el diputado Araya. No me hago la vístima. Lo viví en carne propia. Cuando levanta la mano un diputado para decir que no deben estar los niños como la hija del diputado de Rementería una pequeña que ni siquiera lloró ni siquiera habló pero resulta que cuando están los hijos del diputado voy a inventar diputado Paulsen cuando era presidente estuvo los hijos del diputado Mauricio Ojeda de los republicanos que corría por los pasillos un rucio maravilloso no dijimos nada te molesta cuando son nuestros hijos te molesta de la carrera cuando se trata de nuestros hijos no yo no voy a permitir aquello en la Cámara de Diputados no hay jardín infantil en la Cámara de Diputados no hay guardería que es brutal es brutal porque estamos hablando de la casa de la democracia esa polémica nace cuando Camila Vallejo llevaba a su pequeña hija que hoy día ya está más grande Carla Rubilar hoy día la misma diputada Mónica Arce lleva su boguita porque está amamantando Camila Roja ¿de qué van? es la casa de la democracia es la casa de todos los chilenos hay un ilustrador que a nosotros nos gusta mucho que hace viñetas que se llama Malimagen y ahí está hizo por supuesto su propia viñeta de lo que pasó dice no puedo creer que estos pencas y mirale la barba a Marcela no hayan querido aprobar la reforma tributaria siento que me dejé la barba para nada holi ministro tú ¿cómo te pareces por aquí luego de boicotear la votación? es mi venganza por no apoyar el sexto séptimo octavo noveno décimo y hasta el infinito retiro los nietitos los detestan váyanse para la casa y al final nietitos no estoy de acuerdo con que traigan niños al trabajo cállate cállate y ahí está muy bueno ay sí que dice diputada nosotros nunca prometimos hacer eso me da igual retiros o nada bueno ya fue se acabó todo todo todillo gracias por nada estamos hasta el pico hablando de copi que yo quisiera homenajear a los espermios de los hombres sin los cuales de las mujeres no habríamos nacido merecen una estatua y licencias falsas y si usamos el comodín suave a chelé ahora somos amigas y nos sacamos selfies y todo eso aguante la concerta ay ahí termina ganaron los malos los truchos los que avalan la pizza con piña la pizza con piña y evasores de impuestos ¿alguien dijo evadir impuestos? apareció el manito el bracito corto dice piñi ¿cómo entraste? estaba abierto yo como un expresidente que hizo todo bien y no logró ningún tipo de desestabilización en el país vengo a ofrecerle mi desinteresada ayuda no gracias bueno me retiro ¿alguien dijo retiro? está excelente que buen final te pasa ¿alguien dijo retiro? sí yo la verdad que la verdad que me duele me duele lo que pasa en el Congreso de la República duele porque porque hay un compromiso con la ciudadanía en tiempos difíciles duele porque hoy día los que rechazaron la posibilidad de cambiar la constitución se están dando cuenta que esta era una estrategia brutal con mentiras como el tema de la vivienda mentiras como el tema no sé el tema de los pueblos indígenas de los pueblos originarios tantas mentiras que hoy día son evidentes yo la verdad que creo que tenemos además el mayo una votación que hoy día no es no está en la palestra no está en la primera línea no está en la conversación cotidiana de los ciudadanos si no fuera por esta tipo de cosas yo acabo por eso lo digo porque estoy viendo ese papel del ex ministro Rodrigo Delgado que me dicen que está regado la región metropolitana te pasaste regada la región metropolitana y donde estamos nosotros haciendo campaña que vamos a hacer nosotros no hay nada todo es de la derecha amiga mira todo es de la derecha entonces vamos a dejar que siga pasando la plena ahora es que ahí está el problema aquellos que se definen como parte de este gobierno aquellos que se definen como parte de la coalición de gobierno se deben comportar como tal yo tuve una conversación larga con Calisto con el diputado Miguel Ángel Calisto que en un momento se acercó a la diputada que estaba haciendo la diputada Mónica que dijo que estaba en el baño no sé qué que estaba siendo recriminada yo puedo emplazar y es mi derecho como diputada emplazar a un colega que ha comprometido su voto yo no voy a ir a emplazar porque no es democrático aquel que ejerce su votación que es autónoma incluso independiente de lo que opine tu partido que vaya a defender por ejemplo la ilusión de impuestos o que vaya a defender o que no vaya a querer que la gente reciba 50 mil pesos más en la PGU como el señor Calisto insisto Johanna Pérez incluso que sabemos lo que piensa mi querida mi querida porque es querida para mí la Erika Olivera o sea esas personas la gente que votó por ellos todos sabiendo lo que pensaban coherentemente y no sé si tanto no sé si tanto no sé si tanto porque un demócrata un demócrata cristiano tendría que estar a favor del alza de la PGU pero cuando tu argumento es lo que pasa es que el gobierno a mí no me llamó para conversar lo que pasa es que el gobierno ahí hay que hacer un mea culpa también yo creo que mucha gente esperaba que yo dijera es que están esperando no yo creo que hay que hacer un mea culpa a los diputados hay que acercarse hay que acariciar si bien un ministro y en su peor día las ministras tienen que ir a contener a Viviana pero no va a cambiar la decisión de una si porque te dijeron simpática o pesada tú vas a determinar el futuro de Chile es ridículo es una cosa brutal no y si quieres que te tomen en consideración bueno por último hace las cosas bien trabaja hay quienes hemos hecho las cosas bien hay quienes hemos presentado proyectos y han sido votados unánime y tampoco somos tomados en cuenta pero vamos a seguir siempre con el pueblo es que hay una diferencia entre política y política pública entonces cuando uno presenta frente a la ciudadanía uno puede dar una lista de proyectos de ley que uno va a apoyar uno puede dar un programa más o menos detallado pero incluso hay presidentes o candidatos de la presidencia que se presentan frente a la ciudadanía sin programas necesariamente muy acabados porque lo que pasa en una elección democrática es que el electorado pone su confianza en una persona en una forma de ver la sociedad y después los detalles de política pública se ven en el debate de día a día entonces la posición de la DC de estar más o menos de acuerdo con proyectos de ley para subir los impuestos para ayudar a las familias de adultos mayores están ahí pero después ellos tienen que hacer su cálculo si apoyan o no y evidentemente es muy diferente un diputado o diputada elegido dentro de coaliciones que son como apruebo de dignidad o más a la izquierda que apruebo de dignidad que tienen un compromiso irrestricto con esas cosas que una persona elegida por la derecha o por el centro obviamente ellos van a tener más juego en eso más negociaciones chicas que corresponde porque la ciudadanía que se siente más de centro quiere que sus representantes hagan ese tipo de negociación el punto es que con la idea de legislar que es lo más bajo de lo más bajo solamente para abrir una conversación sobre el punto para votar en contra o no votar uno tiene que tener una posición muy muy fuerte en contra de la idea de que los empresarios deban pagar más y eso para la ADC pero para para personas como el grupo Pamela Giles no puede ser que hay espacio por supuesto para cálculos porque la Pamela Giles tiene su agenda de los retiros tiene una visión bien particular en contra de este gobierno por razones personales pero el punto es que acá y que es básico de economía cuando el estado gasta más eso aumenta la demanda y aumenta la inflación punto uno puede decir que es bueno o malo que el gobierno está gastando pero gasto adicional es un empuje a la demanda un empuje a la inflación mientras que aumentar los impuestos es sacar demanda y por ende bajar la inflación en lo más básico entonces votar en contra de subir los impuestos en un momento inflacionario si tu discurso es ayudar precisamente con transferencias a los más desfavorecidos a los sin monedas no es coherente en términos de política pública y tú puedes tener tu juego para negociar otras cosas y todo es lícito dentro de esto pero cuando prometiste a tu electorado que iba a jugar para negociar en la triquenial de la cuestión personalista pero dentro de cierta visión de sociedad ese compromiso con la ciudadanía te limita y es por eso que no les importa en ninguna parte a esta diputada a ninguna de las tres ni a la diputada mix creo no las vamos a ver en entrevistas diciendo el por qué faltaste el por qué no estuviste porque creías que era muy amplia la digamos la ventaja que teníamos para esta votación o a las otras tres diputadas explicando el por qué se restan de esta votación salen de la sala por qué salen de la sala y también ahí yo le pedí explicaciones a aquellos diputados explicaciones cuando voy a esto no se trata de ir a emplazar porque yo puedo emplazar a estas que estoy nombrando pero no voy a emplazar a diputados como Calisto pero sí le quiero pedir una explicación del por qué no estuviste dispuesto a la idea de legislar a votar en general y en detalles sí pero después vamos a la discusión claro a la discusión específica habríamos puesto sobre la mesa esto podría tener el tema de ir una mix tantas cosas que se pueden hacer dentro de nuestra mira estoy tan flaca que se me caen los aros muy bien muy bien estupenda se me cayó un aros pero por eso te digo ahí es donde una persona que está dedicada y que no tiene un periodo porque a veces puede ser un error de principiante dale como tú quieras pero cuando ya no tienes un solo periodo cuando has representado un partido político explícame explícame y lo que decías al comienzo tú es fundamental creer que esto se puede salvar en el Senado señora, señor eso no es viable eso no va a ser así ya era difícil si por eso entraba por acá por la Cámara de Diputados porque ahí pensábamos que teníamos más conciencia social yo la verdad le vuelvo a decir no son noticias buenas para Chile pero por lo menos estamos viendo las reales caras y hoy día no nos estamos confundiendo más y por favor no olvidar porque solemos tener muy mala memoria oye los ganadores de las entradas para la obra Las Vacas hoy Marisela Santiago claro la ganadora uno Marcela Guzmán dice me encantaría ver las vacas y la ganadora dos Verónica que dice por favor quiero ganar soy de la comunidad Las Vacas me encantaría verlas la ganadora nos pueden hablar a nuestro correo que es el mail de los que sobran arroba gmail.com o a nuestras redes sociales ojalá hoy por otro lado vamos a regalar entradas para el show que tiene Lady Garfia sí ahí está Lady Garfia enganchados enganchados junto a la Vale Zaini a Maldito Gordo estamos hoy día fíjate en doble stand up y dos entradas dobles fíjate ¿dónde es? estoy rajabio ahí en Santa Isabel esto es Santa Isabel me queda más cerca 0323 yo quería ir a ver a la Super hoy día podría ir a verte porque hoy día además tengo vaya nomás gran amigo de mucho tiempo y capaz que me lo llegan vaya 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 está invitadísima y además doble stand up tiene buenos precios pero tiene que terminar diciéndote que agaste a Chile porque es una clase es mejor una clase que las otras que he dicho en mi día que nos escriban y en la tarde nosotros les mandamos a la Lady Garfield los nombres de los ganadores para las entradas del día de hoy Bruno Rodrigo dice saludos a Mariseca Santibáñez mi colocolina consecuente favorita tenés muchos muchos saludos de nuestra comunidad Marisela yo quiero agradecer cada uno esos saludos y específicamente también quiero saludar a todo el pueblo que mañana va a estar en el estadio yo lo digo super seria mañana se juega el clásico o que sería derby en España mañana se juega el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ese estadio no va a estar contento ahí es donde ahí es donde se junta ahí es donde se junta toda la comunidad cuando juega Colo Colo y la U está todo Chile lo digo con mucho respeto a todos los demás equipos domingo a las 6 ¿no? sí domingo en el estadio monumental va a ser un encuentro que también va a tener un sabor amargo porque va a ser un encuentro donde todas las mamás Colo Colinas donde todas las abuelas Colo Colinas donde todas las abuelas de la Chile donde todas las mamás de la Chile donde todos los papás pensionados todos esperaban la PGU todos esperaban las 250 lucas donde todos esperábamos que la sociedad anónima que son parte de los que eluden impuestos también pudieran este año ser responsables y cómo han arruinado los equipos por lo mismo oye y por otro lado quiero decir algo estamos aquí hay tres mujeres somos tres contra uno perdón cuatro porque aquí hay otra mujer en el fútbol femenino están pasando cosas históricas buenas y yo soy parte y protagonista y me siento muy feliz Alan Huff le mando un saludo campeonatos cortos para las jugadoras no van a haber el decreto que sacó el decreto que sacó el tema del trabajo el ministerio del trabajo yo estoy muy feliz muy feliz un decreto que exige el cumplimiento de la profesionalización del fútbol y de la contratación proyecto de Erika Olivera y que les habla que lo patrociné ¿por qué lo digo? porque nos pegamos una pelea de muchos años de casi cuatro años con Erika Olivera y logramos en este periodo aprobarlo que es el tema y ellos no querían hacerlo el 50% hoy día un saludo a Alan Huff un saludo a Yona un saludo a Camila un saludo a todas las que están peleando y también una invitación a la NFP a ser más dispuestos con el fútbol femenino porque esto es parte de la conmemoración del 8M esto es y lo mismo le digo a la diputada que se sintió agredida una mujer que no puede resistir al grito de un hombre es que no está avanzando en lo que nosotros hoy día somos la fuerza más importante del mundo eso Nancy Riquelme dice ya por Lady quiero ir Nancy Riquelme te ganaste las primeras dos entradas para ir al al show de esta noche de Lady Garfia con la Vale y ¿con qué más era? con Vale y Maldito Gordo y Maldito Gordo oye para terminar solo contar que dicen que a Macarena Ripamonti le ofrecieron ser vocera de gobierno no son rumores o sea era verdad que quieren sacar a Romina Gallego me está ahí hueviendo Macarena Ripamonti escribió mi rol en la institucionalidad fue una decisión muy excepcional motivada exclusivamente por el amor que tengo por la ciudad de Viña del Mar la que me vio crecer y desarrollarme sacarla de la corrupción e impulsar su desarrollo es el único deber público que pretendo tener críptica pero algo está tratando de decir Macarena Ripamonti dice solo son rumores en mayúsculas con eso en la tarde se supone que se viene a las 3 de la tarde el cambio de violencia yo ruego que sean solo rumores yo ruego que sean solo rumores y lo digo también responsablemente a mi gobierno yo ruego que sean solo rumores porque una mujer que hoy día se ha destacado en un lugar donde tenemos una tremenda tarea y se viene con todo y le agradezco a Lucho Cuello los municipios sin corrupción la muni sin corrupción yo voy a crear una bancada la bancada que dice no a la corrupción porque ahí hay que levantar la voz y tenemos que seguir con esto una alcaldesa como la alcaldesa Macarena Ripamonti que merece todo nuestro respeto todo lo que pasó con los incendios no podemos pretender que quien esté bien evaluada pase a un ministerio por favor no está bien porque además la comunidad de Viña del Mar eligió Macarena Ripamonti porque se la van a quitar oye ya Nancy Riquelme y la otra ganadora ya la tenemos al tiro Marce Gómez hola amigo me encantaría ganar entradas para ir a ver a Lady Garfia por fin Lady Garfia eso es listo señoras y señores hasta el lunes a las 10 de la mañana un beso grande para todos un hermoso fin de semana mañana en Ñuñoa aprovecho a pasar el dato en la plaza Ñuñoa a Norte actividades del día de la mujer desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche así que ahí nos vemos que estén muy bien fantástico que gane con lo colo no aguante eso chao chao no es que ellos no suponen ya ganas hasta las 11 de la noche